Atiéndeme Quiero decirte gajo Que quizás no esperes Doloroso tal vez Escucha Que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te amo Y en nombre de ese amor Y por tu vientre Te digo adiós Te digo adiós Te amo No te amo Tienes Tienes Te amo Te amo Te amo Te amo Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más No es parte de cariño, te quiero con el alma, te juro y te adoro, y en nombre de este amor y por tu piel, te digo adiós No es parte de cariño, te quiero con el alma, te juro y te adoro, y en nombre de este amor y por tu piel, te digo adiós Gracias por ver el video